Cuando se alzó mi bandera Gritó con mucha razón Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas Puerto Rico, ala que cayó al mar Que no pudo volar, yo te invito a mi pueblo Y buscamos juntos el mismo cielo Condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro Nos abrieron el camino Mientras a ti te detienen Esta tarea inconclusa tenemos que terminar Pues quieren ver el final Todos los muertos de ambos Por donde salgan yo salgo siempre te voy a apoyar Por donde salgan yo salgo siempre te voy a apoyar Puerto Rico, ala que cayó al mar Que no pudo volar, yo te invito a mi pueblo Y buscamos juntos el mismo cielo Siguiendo el mismo camino Nos volvemos a encontrar Para juntos reclamar Que se cambie tu destino Y si acaso le negara Lo que por fuese es de usted Yo le invito a volar esta vez Con el manchete en las alas Yo le invito a volar esta vez Con el manchete en las alas Puerto Rico A la que cayó al mar Que no pudo volar Yo te invito a mi pueblo Y buscamos juntos el mismo cielo Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Por eso te quiero tanto Puerto Rico Cuando canto Puerto Rico Yo no me puedo olvidar De Rafael Hernández De Pitecule Feliciano Maelo Que yo le voy a contar Puerto Rico Puerto Rico Por eso te quiero tanto Puerto Rico Canto esa isla bonita La tierra de mil amores Porque le canto a la boricua Morinque La tierra de le de Puerto Rico Puerto Rico Por eso te quiero tanto Puerto Rico Si era mía Dime que has hecho Por eso mismo le canto Por eso mismo le canto Ese es el hecho Métale el pecho Sigue cantando Mis manos de estrecho Puerto Rico Puerto Rico Por eso te quiero tanto Puerto Rico 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 Puerto Rico